Hola, buenas tardes, feliz martes para todos. Bienvenidos a un webinar más de Medimarcas. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Bueno, y como acabamos de ver en el último video, Medimarcas estará presente en Medical Expo este 25, 26 y 27 de octubre en World Trade Center Ciudad de México. Y tenemos cortesías de ingreso exclusivamente para ustedes que nos acompañan a los webinarios. Para quienes no conocen Medical Expo, Medical Expo es la feria que reúne a las mejores empresas del sector salud especializadas en fabricación, distribución, comercialización de equipo de dispositivos médicos, además de ser la plataforma que impulsa el desarrollo de relaciones comerciales entre asociaciones, hospitales, públicos privados y todos aquellos quienes están en el sector de la salud. Y bueno, ya para comenzar oficialmente con lo que es el webinario del día de hoy, tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud, el cual es procedimiento de intubación con Mariana Acosta. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Alex, ¿y tú? También muy bien. Un gusto tenerte con nosotros. Pues la audiencia es toda tuya para que puedas... Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema de terapia respiratoria, que en este caso pues vamos a ver la intubación. Es pues como algo muy común y se puso, se hizo más popular o se llegó a escuchar más ahora que empezó la pandemia. Entonces parte del contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser la introducción, que vamos a hablar un poco sobre la intubación, el tubo endotraqueal, la mascarilla laríngea, la bolsa autoinflable y la cánula de guidera, que son ciertos productos que vamos a llegar a utilizar en este tipo de... Vamos a ver qué es la intubación. La intubación es un método en el cual introducimos un tubo o un orificio externo e interno al cuerpo. Aquí, pues en parte de este procedimiento vamos a tener diferentes tipos, como es la intubación endotraqueal, que de esta vamos a tener dos tipos, que va a ser la orotraqueal y la nasotraqueal. También vamos a tener otro como es la cricotiramía y la traqueal retrograda. Ya en el hecho que sea traqueal, pues se define como la introducción de un plástico flexible que se va a poner en la parte de la traquea para poder proteger la vía aérea y promover ventilación mecánica a los pacientes. ¿Por qué realizamos la intubación? La intubación la realizamos para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de poder suministrar oxígeno, medicamento o anestesia, dependiendo del procedimiento que requiera el paciente. También es parte de apoyar a la respiración en ciertas enfermedades, tales como neumonía, esticema, insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar o traumatismo grave. También nos va a ayudar este procedimiento a eliminar los bloqueos de las vías respiratorias. De igual manera nos va a ayudar a permitir que el proveedor, que este tipo de procedimiento se pueda ver mejor las vías respiratorias y también nos ayuda a proteger los pulmones en las personas que sus vías están un poco desprotegidas o aquellas que están en riesgo cuando inhalan, pueden llegar a inhalar ciertos líquidos. Este tipo de situaciones se llega a realizar en personas que hayan tenido accidentes cerebrovasculares, alguna sobredosis o hemorragia masiva del esófago o del estómago. Parte de este procedimiento sabemos que nos va a dar muchas ventajas, sin embargo también existen ciertos riesgos como un sangrado, infecciones, traumatismo en la nariz, en la glándula tiroides, las cuerdas vocales, la tráquea y hasta el esófago. También puede darnos una punción o un desgarro, mejor dicho como perforación, en ciertas partes del cuerpo, en la cavidad torácica, que puede traernos hasta un colapso pulmonar. Este tipo de procedimientos vamos a tener diferentes pasos para poder realizar la intubación. Parte de esto vamos a tener cinco pasos sencillos que normalmente llegamos a utilizar cuando el primer paso que se da para una intubación es la endotraqueal, que es un procedimiento muy común y pues parte de este procedimiento pues parte en el paso uno que es preparar todo el material y se tiene que verificar el método de intubación que es correcto para el paciente y estarlo monitoreando. Esto va, el método se va a determinar de acuerdo a si el paciente no tiene alguna obstrucción ya sea en la parte pues oral o si tiene alguna lesión en las cervicales pues vamos a poder determinar cuál es el mejor método o también si el tiempo es muy corto para realizar la intubación pues llegan a es como el porqué se determina o se decide por cada uno de los métodos. En el caso que si escogemos el de endotraqueal vamos a a necesitar pues el tubo endotraqueal estar monitoreando nuestro paciente y pues un laringo o hoy en día pues existe la tecnología y nos da la oportunidad de utilizar los bidolaringos que son herramientas que pues nos pueden ahorrar ciertos minutos al hacer este procedimiento. Posteriormente tenemos que preoxigenar a nuestro paciente que es una parte de estabilizarlo y que el paciente pueda alcanzar cierta presión y saturación de oxígeno hasta un 90% y es en este caso donde dependiendo de la situación de nuestro paciente se llega a utilizar una mascarilla de reservorio de alto volumen o una bolsa resucitadora que es uno de los más comunes que nos puede permitir estabilizarlos y brindar más rápido esta terapia de oxigenación al paciente. Este proceso puede durar de 2 a 5 minutos antes de pasar a la siguiente parte que sería la premedicación que la premedicación pues es una sedación que le damos al paciente para que no sienta este pues el tubo y el procedimiento que se va a realizar y en este momento se empieza a utilizar el laringoscopio que pues es ir o el laringo que es ir desplazando la lengua hacia la izquierda para ahora sí este pasar el proceso de intubación en donde vamos a introducir nuestro tubo una vez introducido este tenemos que pasar a la confirmación que esta se confirma este inflando el globo y viendo que no hay obstrucción y pues en este último paso se recomienda que se cheque por medio de estudios de gasometría para ver que no hay daños y también pues una un rayos X para saber que pues está bien colocado ahora bien uno de los métodos que habíamos comentado era la parte endotraqueal que es un procedimiento médico en donde vamos a colocar una sonda en la tráquea ya sea de manera de la boca o la nariz y en este caso vamos a tener el orotraqueal en la nasotraqueal que el orotraqueal pues es uno de los más comunes que va que nos que va a introducirse por medio de la vida oral y pues nos ayuda a proteger la vida la vía aérea de sangre vómito y secreciones en otros casos se llega a utilizar la nasotraqueal que vamos a introducir un tubo por medio de los orificios nasales y pues este método pues va a ser determinado de acuerdo a lo que nos predica el médico o el personal autorizado para utilizar estos procedimientos el orotraqueal es un tubo insertado en la boca se realiza con ya sea con laringoscopía directa o video laringoscopía que pues este aparato nos va a permitir que se introduzca correctamente el el tubo en la mayoría de los casos se va a preferir este este procedimiento para aquellas personas que tengan apnea o estén de manera crítica este tipo de intubación es una suele ser un poco más rápido que la nasotraqueal y algunos de los pacientes pues pueden estar un poco despiertos por eso es importante también este sedarlos y algunos de los instrumentos que vamos a utilizar es introduciendo el laringo o el video laringo para poder observar la vía aérea ver dónde se va a colocar y se va haciendo se le hace una flexión al cuello del paciente como lo podemos ver en la imagen y nos va a dar la oportunidad ya sea el laringo o el video laringo ver la vía y pues este darnos la apertura de mover la lengua para poder introducir el tubo y que el tubo pueda llegar a a cierta a brindarnos pues una mejor vía para poder brindarle la ventilación al paciente el otro tipo que habíamos comentado es la nasotraquía este tipo de métodos surge ya que pues alguno de los procedimientos en cirugías pues una parte necesitamos inmovilizar la columna por alguna lesión o tramotismo en la cervical y pues no podemos hacerle el desplazamiento en la parte cervical del paciente o también en aquellos procedimientos de cirugías orales o maxilofaciales o hasta ciertos dentistas que van a estar realizando este tipo de procedimientos llegan a a utilizarlos por nasotraquial para poder tener la vía la vía oral despejada y alguna de las contradicciones de este tipo de procedimientos es que no se prefieren pacientes de apnea o que estén críticos otro de los procedimientos más comunes va a ser la cricotiromía que es donde vamos a realizar una incisión a través de la piel y la membrana cricotiroidea en donde vamos a colocar nuestro tubo para dar de manera artificial la ventilación o brindarle oxígeno a nuestro paciente este tipo de procedimientos se realiza cuando la intubación endotraquial está contraindicada o no se pudo colocar correctamente por las vías oral ya que el paciente pudo haber tenido cierta dificultad con sus cuerdas vocales entonces para no lastimarnos pues se prefiere este tipo de procedimientos y este ya si es necesario realizarlo de manera quirúrgica ya este tipo de procedimiento se pasa como tracheostomía que es aquí donde podemos colocar pues este dispositivo por tiempo ya limitado para aquellos pacientes que pues vayan a estar en en un proceso más largo de intubación se prefiere que sea por tracheostomía para no estar lastimando las vías orales y otro procedimiento que se utiliza es la tracheal retrógrada que es una técnica simple y rápida que pues va a consistir también en realizar una incisión en la parte de la trachea pero aquí si se va a colocar un tubo el cual vamos a a desplazarlo hasta la vía oral y este tipo de procedimientos se realiza cuando pues es más fácil hacerlo de manera de la trachea para poder desplazar sobre las cuerdas vocales y pues la intubación sea pues un poco más rápida para el paciente sin embargo lo más común que se llega a utilizar es la endotraqueal y posteriormente vendría la tracheotomía uno de los insumos que vamos a utilizar va a ser el tubo endotraqueal que el tubo endotraqueal va a contar de dos partes principales una va a ser la conexión que la conexión es la interfaz que tenemos entre el tubo y el reanimador o respirador o ventilador dependiendo de la situación del paciente esta conexión va a tener va a ser lower lock lo cual nos va a ayudar a que tenga pues una un buen cerrado y poder brindarle al paciente una buena terapia y el cuerpo que pues va a ser la parte conductora donde va a fluir el gas del paciente al respirador y dependiendo del tubo vamos a tener dos tipos de tubo con globo y sin globo este vamos a poder inflarlo o no inflarlo dependiendo de del dispositivo que se haya elegido parte de un tubo endotraqueal es esta misma conexión que habíamos comentado anteriormente vamos a tener el cuerpo una punta vamos a tener líneas radiopacas que pues nos van a poder permitir este que se pueda observar en un estudio de rayos X que se posicionó correctamente y en caso de que el tubo endotraqueal cuente con un balón o globo este va a estar después de la línea radiopacas antes de la punta y va a contar con un balón de control que nos va a poder permitir al personal dejarlo y brindarlo correctamente el balón este pues va a ejercer una presión sobre la mucosa y de cierta manera este es de un material de PVC o silicona dependiendo de de la decisión del del médico en el mercado vamos a tener diferentes materiales que existen como el PVC la silicoma la goma blanda y el acero inoxidable el PVC es uno de los materiales más comunes ya que pues nos permite que sea económico sea transparente libre látex sea no tóxico y la oportunidad de que sea PVC es que puede ser termoplástico lo cual nos puede brindar a que se adapte a la temperatura corporal del paciente y también pues nos brinde esta oportunidad de poder tener un mejor termostato sin embargo pues llega a ser un poco lastimoso o rasposo para los pacientes y es por eso que surgió la oportunidad de realizar la silicona que es de manera mucho más suave y su uso se recomienda para aquellas intubaciones que son prolongadas y algunas ventajas de este material es que la silicona en ciertos casos puede llegar a esterilizarse para volver a utilizarse es decir puede haber la opción de que sea reutilizable el tubo endotraquial otro de los materiales es la goma blanda que la goma blanda viene siendo un derivado de la silicona que pues nos permite que sea más resistente en la difusión de gases cuando está en la terapia el paciente y otro de los materiales es el acero inoxidable que este tipo de material se utiliza en cirugía láser y pues uno tanto los tubos de PVC como los de silicona pueden estar reforzados con la espiral para que esta espiral nos ayude a que se posicione mejor y no lastime tanto al paciente el tubo endotraquial con globo nos da la oportunidad de un sellado más fiable la evidencia que no aumentemos el riesgo de morbilidad en la vía aérea evita las jugas de aire y el paso de líquidos o secreciones que se están realizando cuando se utiliza la succión en el paciente durante la intubación mecánica y permite que la presión del globo se ajuste para que no haya lesiones por este procedimiento y va a tener la oportunidad que esta presión no exceda más de los 30 centímetros de agua también vamos a contar que va a tener una correlación del balón con con este con el control para poder facilizar esta presión está diseñado el balón para minimizar el trauma en la tráquea del paciente y aquellos que cuentan con globo vamos a tener pues una buena relación de para poder colocarlo correctamente también por otro lado contamos con los tubos endotraqueales sin globo que algunas de las primeras limitaciones que que tiene el el tubo endotraqueal con globo es que no se puede utilizar en pacientes de 8 años debido que la anatomía laringea pediátrica pues es está todavía desarrollando y puede realizar alguna lesión en los niños entonces este el tubo endotraqueal con globo no se recomienda para pacientes menores de 8 años una de las dificultades que llegan a tener los tubos endotraqueales sin globo es que pues puede haber alguna fuga alrededor de la ventilación esto puede provocar que haya desperdicio y eleve los costos de los medicamentos anestésicos inhalados y también pues por lo tanto puede haber un poco más de riesgo en la aspiración pueden tener el hecho que no existe el globo pueda tener alguna alteración en el tejido mucoso y pues también tienen un un extremo distal universal que pues puede llegar a lastimar un poco la tráquea el tubo endotraqueal sin globo cuenta con una estructura que tiene capas protectoras más gruesas con un alambre que nos ayudan a que no exista esta obstrucción las que manejamos aquí con Surtimedic tienen son graduados radiopaco son de material de PVC grado médico cuenta con un nuevo orificio morfi lo cual pues nos puede ayudar a que sea una mejor conexión con el ventilador y este tipo de productos son 100% estériles de uso único otro de los dispositivos que se llegan a utilizar de manera inmediata van a ser las mascarillas laringias que este tipo de dispositivos se utiliza para ventilar como ayuda a la intubación endotraqueal cuando no se tiene el equipo correcto que no contamos con el laringoscopio y que se necesita de urgencia este tipo de procedimientos utilizamos las mascarillas laringia o también se llega a utilizar en algunas cirugías menores o mayores que llegan a tener un tiempo en el quirófano menor entonces para no lastimar a los pacientes se procura utilizar una mascarilla laringia ya que provoca menos dolor y tos en el paciente y pues es más fácil de introducir y pues también nos da la oportunidad que cuente este tipo de dispositivos con un balón piloto el cual pues nosotros vamos a poder controlar este este dispositivo vamos a tener que pues va a contar con varias partes la mascarilla laringe vamos a tener un tubo endotraqueal que va a contar con la parte de mascarilla que esta nos va a poder permitir que no lastimemos la parte de la traque en el laringe entonces pues nos da la oportunidad de que sea un procedimiento pues más rápido las mascarillas laringias que utilizamos que nosotros manejamos va a ser pues como les había comentado el tubo rígido que pues va a estar anatómicamente curvado para que pues pueda entrar de manera fácil al espacio endotraqueal vamos a tener una barra elevadora que nos va a poder detectar cuando llegamos al epíclotis también vamos a tener una rampa que nos va a ayudar a tener la apertura con la máscara va a contar con el tubo endotraqueal que está especialmente diseñado va a tener una punta de silicona que lo cual va a permitir que no lastime al paciente y que sea un tubo flexible más reforzado para poder evitar el riesgo de algún trauma y finalmente vamos a contar con la mascarilla que la mascarilla pues va a ser la parte proximal donde pues va va a darnos la oportunidad de que haga el sellado en la parte de la laringe y pues no haya tanta obstrucción en el paciente vamos a contar con diferentes tamaños vamos a contar desde el tamaño 3, 4 y 5 que van a corresponder a estos números de tubo endotraqueales y estos tamaños van a estar determinados dependiendo del peso del paciente si el paciente pesa alrededor de 30 a 50 kilogramos va a ser un tamaño 3 que va a corresponder a un tubo endotraqueal de número 6 o 6.5 si el paciente pesa entre 50 y 70 kilogramos vamos a tener una mascarilla laringe de número 4 que va a corresponder a un tubo endotraqueal de número 7 a 7.5 y si el paciente llega a medir más de 70 kilos hasta 100 kilos vamos a utilizar una mascarilla tamaño 5 que va a corresponder a un tubo endotraqueal número 7.5 o 8 la mascarilla laringea también tiene otro nombre conocido como casoleta que pues nos va a poder proteger la vía aérea de de la oclusión de la epíclotis y pues tiene un nos da la oportunidad de que sea un sello más permeable algunas de las contradicciones que tenemos con las mascarillas laringeas es que si los pacientes sufren de obesidad pues no está recomendada para ellos o que tengan alguna patología faringola laringea o una en aquellas cirugías laparoscópicas también el el reflujo gastroesofágico algún problema en el abdomen o estómago o estómago lleno y pues alguno de los materiales que utiliza es que es PVC desechable silicón ya sea en presentación desechable o reusable y también parte del silicón vamos a encontrarlos en color piel o color transparente otro de los dispositivos que se llegan a utilizar es el resucitador como lo habíamos comentado anteriormente que este dispositivo se llega a utilizar para poder dar la preoxigenación y estabilizar a nuestro paciente este dispositivo lo utilizamos para proporcionar ventilación con presión positiva a los pacientes que tienen dificultad respiratoria y vamos a contar con partes esenciales como la mascarilla que puede ser de silicona o desechable dependiendo de de su uso vamos a contar con la parte de la bolsa o balón autoinflable que esta parte nos va a permitir accionarla y crear un flujo de ventilación al paciente brindarle la respiración y también vamos a contar con una bolsa de reservorio o si no se llega a contar con esta parte se tiene que hacer una toma de oxígeno que nos va a brindar a que se incremente de la concentración de oxígeno al paciente y este tipo de resucitadores van a contar con una válvula pep que nos va a brindar presión positiva al final de la expiración como objetivo para abrir los alveolos y protegerlos de algún daño pulmonar el resucitador lo vamos a encontrar en Surtimedix como desechable para pacientes pediátricos y adultos va a ser de material pvc libre de láctex de un solo uso no tiene plastificantes perjudiciales a los pacientes tiene la oportunidad de que se pueda utilizar en diferentes temperaturas que vamos desde los menos 18 grados hasta los 50 grados para poder utilizar otro de los dispositivos que se llega a utilizar en este tipo de procedimientos van a ser las cánulas de Gale que son dispositivos que vamos a introducir a la boca para evitar el desplazamiento de la lengua cuando los pacientes se encuentran inconscientes pues vamos a relajar los músculos lo cual va a provocar que la lengua también pueda obstruir las vías aéreas entonces por lo tanto este dispositivo nos brinda la oportunidad de liberar las vías y poderle brindar una buena oxigenación al paciente la cánula de Gale es un tuborofaringeo que está diseñado para mejorar la ventilación de la boca en pacientes que se encuentran inconscientes el tamaño pues va a estar determinado de acuerdo al paciente y este se va a medir desde la comisura de la boca hasta el ángulo que encontramos entre la mandíbula y el óvulo de la oreja va a ser el tamaño que le va a corresponder al paciente y como habíamos comentado se va a colocar en aquellos pacientes inconscientes o que tengan alguna respiración espontánea que tengan una crisis convulsiva o que estén conectados a ventiladores lo cual nos va a facilitar una mejor ventilación y reducir la insuflación gástrica la canuna de Gede la podemos encontrar de diferentes tamaños y va a ser de un material semirrígido para poder detectar y poner bien en buena posición la lengua va a tener una forma curvada que nos va a facilitar la posición en la cavidad oral el color va a corresponder al calibre del tamaño del paciente y pues vamos a encontrar que el material debe ser PBC blando de grado médico y actualmente se utilizan cánulas de número 3 para aquellos adultos pequeños con el número 4 lo vamos a encontrar para adulto tamaño mediano y el 5 se va a encontrar en adulto tamaño grande y aquellas cánulas de Gede que cuenten con número 2 1 y 0 va a ser para niños o para pacientes recién nacidos y bueno esto sería todo por el día de hoy muchas gracias gracias a ti Mariana antes de pasar a lo que es preguntas y respuestas quiero recordarles que médica 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 expo dará un QR directamente lo que es el formulario registro donde ustedes podrán hacer uso de lo que es la asistencia médica expo en médica el día de la venta un costo de 700 pesos a los asistentes de este webinario tienen el derecho a una cortesía de ingreso por parte de Medimarcas el cual también les dejaré visualizar lo que es el QR en pantalla pues pueden cliquear dentro del chat bueno por aquí parece que tuvimos temas técnicos aquí es una de las cuestiones de estar en vivo que cualquier cosa con el internet nos puede por ahí impactar entonces antes de pasar a preguntas y respuestas les comentaba que tenemos una cortesía de ingreso por parte de Medimarcas aquí el equipo nos ayudará a proporcionarles lo que es el link de registro en el chat para que puedan registrarse y reclamar lo que es su cortesía de ingreso en este mismo link al registrarse es el formulario de registro para su constancia para quienes quieran constancia de asistencia de este webinario lo que es al registrarse en el formulario tienen derecho a su cortesía médica al expo y además con estos datos les enviaremos lo que es su constancia es importante que llenen su nombre completo y sin acentos para que el equipo pueda hacer lo que es las constancias de manera correcta y no les llegue con errores de nombre entonces ya oficialmente pasaremos a lo que es la parte de preguntas y respuestas si me lo permites Mariana claro con gusto pregunta es de Jorge nos dice ¿a cuántos centímetros de agua se debe de inflar el globo en tu vendo? Algunas de las recomendaciones que se dan es que pues todo esto va a depender de la anatomía del paciente pero no debemos exceder más de los 30 centímetros de agua ya que podemos tener daños en la parte de la ringe del paciente entonces es por eso que tenemos este control que este dispositivo de tubo endotraquial con globo cuenta con ese límite para no lastimar las vías aéreas Perfecto la siguiente pregunta sería de Juárez Rosita nos dice ¿de qué depende colocar un tubo sin globo o con globo? Pues va a depender del procedimiento en donde vayamos a utilizar la intubación como pues va a depender como te digo depende de esto y pues el procedimiento si el paciente va a entrar a una cirugía que pues no va a durar mucho puede llegar a utilizar este este dispositivo de sin globo para que pues sea más fácil quitarlo y también este si el paciente se va a encontrar en en un tiempo poco prolongado con la intubación pues es preferentemente recomendable utilizarlo con globo para que se pueda ajustar y no lo esté lastimando tanto y ya si el paciente llega a estar en un tiempo más prolongado se da la opción de utilizar la tracheostomía para que pues sea una mejor terapia para el paciente perfecto perfecto la siguiente pregunta es de Nelly Sánchez nos dice cómo se pueden reestilizar reesterilizar perdón los dispositivos endotraquiales y la siguiente pregunta que también está muy entrelazada nos dice los fuentes los tubos endotraquiales se puede esterilizar con óxido de etileno ya caducado dependiendo del material la la mayoría de los tubos endotraquiales pues se refiere a que sean desechables y una vez que sean desechables pues no es recomendable que se esterilicen ya que si se llegan a esterilizar pues puede dañar la anatomía de este dispositivo y puede traer pues ciertas infecciones o problemas en los pacientes que los vayan a volver a utilizar y en caso de que sea reutilizado pues tiene que estar indicado el procedimiento que viene así y también que este tipo de materiales pues no sería de PVC sería de un material de silicona pero como les comento debe de estar indicado que este dispositivo se puede reutilizar cuando no esté indicado es mejor desecharlo por el bien del paciente de acuerdo gracias Mariana por aquí tenemos otra pregunta esta es de Diego Arturo nos dice ¿por qué estaría relativamente contraindicada en CX la paroscopía la paroscópica bueno no sería la bueno la paroscópica no tanto sino más bien sería la laringoscopía que es cuando vamos a utilizar el dispositivo para poder ver las vías aéreas más bien ahí fue un poco mal el término y pues en la paroscopía sí se utilizaría gracias pasamos a la siguiente pregunta que es de Laura Salazar nos dice ¿la mascarilla la ninja cuántas veces se puede utilizar? va a depender del material de la mascarilla y si la mascarilla está indicada que es reutilizable y es de material puede resistirlo pues va va a estar indicado normalmente alguna de las recomendaciones que se dan es de que se pueda reutilizar de 10 hasta máximo 20 veces pero esto va a estar indicado por estudios del material del del dispositivo y también en los hospitales normalmente este tipo de dispositivos se les llega a hacer como un examen de cultivo para verificar que pues no contenga alguna algún daño o alguna bacteria que pueda continuar con los pacientes entonces el máximo que se podría dar sería 20 perfecto la siguiente pregunta de Jorge Pérez nos dice si se pasa el agua del globo puede haber daño o reventar el globo si si esta agua va a exceder la presión del globo puede puede lastimarlo y también este puede llegar a obstruir las vías aéreas entonces para eso va a ser necesario estar checando de que el tubo endotracheal esté bien colocado y hacer una buena succión de secreción gracias por aquí nos pregunta Karina que cuál es el link para registrar la asistencia por aquí el equipo nos ayudará a colocar de nuevo en el chat lo que es la url de registro para que soliciten lo que es su cortesía médica al expo y además registren su asistencia a este webinario para su constancia y pasamos a la siguiente pregunta de Belinda Ramírez ¿cómo se calcula el tamaño de la cánula para recién nacidos? la cánula GV pues va a estar determinada como les había comentado se va a medir desde la comisura de la boca hasta el ángulo que tenemos entre el óvulo de la oreja y la comisura y pues en el caso de los pacientes pediátricos o neonatales va a ser alrededor de número 0 o número 1 perfecto la siguiente pregunta de Sol nos dice ¿qué medicamentos se suelen utilizar para el proceso de intubación y cuál es la manera de administración? pues los medicamentos van a estar predeterminados por el personal médico ya que pues va a depender de cómo se encuentre el paciente si se encuentra en una situación pues un poco crítica van a tener que ser medicamentos ya de sedación fuertes y pues esta administración se va a dar en alrededor de 2 a 3 minutos gracias la pregunta siguiente es de Suri Vargas nos dice si se revienta el globo dentro ¿cuáles podrían ser las consecuencias? realmente bueno lo más recomendable es que se reviente pero alguna de las consecuencias es que puede lastimar las cuerdas vocales y la parte de la tráquea entonces la persona puede puede perder hasta el habla o sufrir ciertos problemas en su respiración de tal manera que podamos tener un retroceso en su terapia y pues que permanezca más tiempo conectado perfecto la siguiente pregunta es de María del Carmen nos dice ¿el tubo endotraqueal cuántas veces se utiliza? yo he visto que ocupan mascarilla laringe una o dos veces el tubo endotraqueal que se maneja normalmente es el de PVC y este es desechable no el material no se recomienda volverlo a esterilizar muy bien tenemos aquí otra pregunta de Linda Abigail ¿se puede entubar un paciente sentado? va a depender qué tipo de intubación vayamos a realizar si llega a ser nasotraqueal podría darse la oportunidad pero no es lo más recomendable lo mejor es tenerlos en posición anatómica de supino para poder realizar una buena buen procedimiento de acuerdo la siguiente pregunta es de Jorge Pérez si se pasa de agua el globo puede reventar el globo ya lo habíamos visto respondimos esa parte ok nos dice Beatriz nos pregunta a través de Facebook Live que también por ahí nos están visualizando ¿a cuánto debe introducirse la cánula orotraqueal? se va a introducir hasta la oportunidad de que nos llegue hasta la parte de la tráquea para poder brindar una buena ventilación y que el aire llegue a los pulmones y sea de una manera más directa de acuerdo nos dice por aquí Eduardo ¿depende del medicamento y peso del paciente? sí perfecto la siguiente pregunta de Cintia nos dice a mí me enseñaron a intubar con la regla de la 7P ¿cuál sería eso? ¿cuál sería eso? esta pregunta te la voy a contestar por correo ya que me va a tocar un poco más de explicación perfecto por aquí veo bastantes preguntas respecto a las constancias a quienes no les han llegado las constancias pueden escribirnos por las redes sociales por aquí en un momento el equipo nos va a compartir lo que son nuestras redes sociales pueden escribirnos estamos ahí para para lo que necesiten si tienen algún problema en particular buscaremos cuál es el problema por el que no les haya llegado su constancia y con gusto se las hacemos llegar para la constancia de este webinario también ya les hemos compartido por aquí directamente en el chat lo que es la URL de registro que es la misma con la que harán uso de su cortesía de registro para la expo y con este mismo será su asistencia para las constancias y pasamos a la siguiente pregunta de Wendy Valeria nos dice ¿qué medicamentos se utilizan al momento de intubar su paciente que ya está en estado crítico? Los medicamentos van a estar predeterminados por el material por el personal médico normalmente el médico o el anestesiólogo van a ser los que van a determinar este tipo de medicamentos ¿no? Perfecto Mariana aquí veo que tenemos bastantes preguntas sin embargo por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar ya lo que es nuestra reunión por aquí por los tiempos de Mariana que es nuestra especialista que nos proporciona el tema del día de hoy muchas personas agradecidas muchas personas interesadas en el tema si les gustaría ver una continuación de este tema o ver más a fondo de este mismo pueden dejarnos por aquí en el chat sus sugerencias y con gusto Mariana nos puede preparar un tema más a profundidad o más a detalle para darle continuidad Mariana algún mensaje que nos quieras regalar de cierre de lo que fue tu presentación pues que cualquier procedimiento de intubación va a estar predeterminado por el personal médico y pues todo esto va a depender en la situación que se encuentre la persona que vaya a requerir este procedimiento perfecto pues agradezco a toda la audiencia que nos acompañaron el día de hoy a esta presentación te agradezco nuevamente Mariana por habernos acompañado a brindar este tema por capacitarnos nuevamente un martes más por aquí la audiencia si nos dejó algunas recomendaciones lo tomaremos en cuenta para próximos webinarios para que nos ayudes a acompañarnos con un tema más más a profundidad que por aquí quedan algunas dudas sin responder y pues no nos gusta que queden dudas tomaremos todo esto en cuenta para un próximo tema lo agendaremos y con gusto nos vemos el próximo martes agradezco toda nuestra audiencia a ti Mariana por haber estado aquí las constancias se les hará llegar el día de mañana más tardada a la 1 pm si alguien no la recibe no duden en escribirnos por redes sociales recuerden que la constancia se hará llegar al url que les compartimos de aquí de registro igual se las vamos a volver a colocar se las estoy colocando en este momento para que puedan ingresar al link y completar lo que es el registro del formulario con este registro tomaremos en cuenta lo que es la solicitud de su cortesía de ingreso a Medical Expo y además de los datos con los que se registran les haremos llegar lo que son las constancias les agradezco habernos acompañado y nos vemos el próximo martes ¡Gracias!